Desde la Pascodilla, Dios está salvando almas, ¿sabe por qué? Porque Jesús el Rey de Reyes viene pronto, ¡Aleluya! Grite, sirve, ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba, Señor! ¡Mi carne te adhiera! ¡Santo bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Gracias, querido Jesús! ¡Amén, amén y amén!